Sí, este, comparta con nosotros su opinión, pero sí, regreso a que las abuelitas, o bien lo decías, ahorita volvemos con las abuelitas y con las mujeres de antaño, ¿no?, de nuestra propia generación, porque yo tengo abuelas que eran sumisas, o sea, y que eran, ¿no?, y lo expresaban, no porque tu abuelito me va a pegar, o no porque, o sea, no le cambies a la tele, o para ver la tele o escuchar una radionovela, le pedían permiso a este, a su pareja, ¿no?, al señor de la casa. Entonces, pero también hay mujeres que expresan ser, haber sido felices de esa manera, ¿no?, yo creo que, que se respeta. Sí, completamente respetable, y Elik me decía antes de entrar al programa, ay, Abby, pero mujeres sumisas ya no hay, o sea, ya no hay, en esta actualidad ya no hay, y yo le digo, no se cree, claro que sí, o sea, claro que sí, todavía una parte de sumisión, como bien lo dices, es nuestra naturaleza, o sea, y pues yo no creo que esté tan mal siempre y cuando no raye en tu integridad, como mujer, como, como persona, cada quien, independientemente tienen, tenemos nuestros límites, ¿no?, mis límites son muy diferentes a los tuyos, entonces, a lo que a mí, ya diga esto, ya, yo no lo puedo permitir que me pase, o ya no me lo puedo permitir, yo creo que ahí sí, ya sería como caer en su mensa, ¿no?, ya. Así es, exactamente, y fallarte a ti misma, ¿no?, también, de alguna manera, pero sí creo que influye mucho, este, como bien dice Abby, la crianza y nuestra propia naturaleza, porque yo recuerdo que de niña, o sea, yo no pensaba en ser profesionista, o no pensaba, yo decía, ay, yo quiero, este, tener a mi familia, y así como tenía yo el famoso nenuco o la muñeca, yo quiero ser una buena mamá, yo quiero tener mi casa, y yo me acuerdo que yo decía, yo quiero tener mi casa, un jardín enorme, este, el perro, mi marido y mis hijos, ajá, con alberca, como la casa de David Carranza, este, ese era, ya vas creciendo, vas evolucionando, vas viendo el mundo a tu alrededor, y bueno, ya quieres hacer otras cosas, pero de niña inicialmente, yo creo que muchas vivimos lo mismo en niñas, o sea, como dice, este, Abby, desde que andas protegiendo, y te compran la carriola, y juegas a la mamá, y vas al súper, y juegas a la mamá y al papá, o el papá a lo mejor es imaginario, y también le dices, ahorita vengo, mi amor, o sea, yo creo que desde ahí, ya está la sumisión, desde que le avisas, desde que le dices, ahorita vengo, mi amor, o sea, hay una parte, o a lo mejor estoy confundiendo la sumisión con el respeto, pero de alguna manera, creo que como atención, ahorita vengo, oye, mira, voy a ir a tal lugar, o, este, no sé, o sea, hay mujeres que no pueden salir sin su pareja, también, ¿no? Sí. Hay mujeres que no pueden salir sin su pareja, o no toman una decisión sin su pareja, cosa que está correcto, pero muchas veces también entra ahí la sumisión. Pues yo creo que hoy por hoy, lo que te funcione, manita, o sea, lo que te funcione como pareja, porque, o sea, te digo, estamos tan llenos de todos los videos de TikTok, de redes, de todas mujeres empoderadas, no te dejes, o sea, entonces es tanta, que, que llega un momento que dices, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, o ¿para dónde? ¿Qué decisión tomo, no? Ajá, o sea, porque si me dejo, porque de verdad, aunque no crean todos estos mensajes subliminales, o sea, te van pegando y de pronto tu pareja ya te contesta mal, y no, yo no, sí, yo no voy a ser tu sumisa, o sea, yo no voy a ser tu mensa, ¿no? Entonces, tomo todos estos, influye, y de pronto yo creo que como pareja tienes que tener tus propios reglas, tus propios lineamientos, ¿sabes qué? Esto ya no podemos pasar, ¿sabes qué? Hasta aquí, ahora sí que rojo, color rojo, y aquí se para todo. Así es. Dice Adric Mora, ¿y en el tema económico qué piensa? ¿Hombre proveedor o cincuenta y cincuenta?